¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? ¡Atención! Porque en el día de hoy tenemos nueva actualización en el Pokémon Go. Ya sabéis, Keybrons, siempre que hay una actualización, pues os traigo la información. Pero, os tengo que decir que es información no oficial. Recordad, Keybrons, si es una noticia, si es una actualización que digan los chicos de Niantic y demás, yo os la traigo y os digo, pues eso, ¿no? Que es oficial y tal, y que va a salir y tal. Pero, esto que os traigo es extraído del código del juego. ¿Qué significa? Cada vez que hay una actualización, gente que sabe mucho de estas cositas, pues lo que hace es extraer del código cosas que se han descubierto. Yo os las traigo porque como comunicador y, bueno, siempre doy las noticias de Pokémon Go. Os os quiero traer, pero os recuerdo que no es oficial, que puede salir mañana. Puede salir de aquí una semana, puede salir de aquí un mes, un año o nunca, ¿vale? Pero me gusta traeros estas cosas porque cuando el río suena, agua lleva. Y eso significa que las cosas vienen, ¿vale? Que las cosas vienen. Así que vamos a darle mambo, ¿vale? Keybrons, para poder ver, a ver, qué es lo que nos depara esta nueva actualización. Que puede ser que nos traiga el hype por las nubes. O puede ser que no, ¿vale? Esto ya sabéis que puede pasar de todo. Venga, tenemos que es la actualización, atención, 0.261.0. Apareció en el Play Store, ¿vale? Durante esta madrugada, o sea, esta misma madrugada. Esto es muy, 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 muy reciente, ¿vale? Los mineros de datos han encontrado lo siguiente. Atención. Stickers, stickers de Noibat agregados al juego para el próximo Community Day. Esto está claro, que va a ser verdad, ¿vale? Esto sí que son stickers pegatinas, ya sabéis, ¿vale? Que suelen traer al próximo Community Day. Guay. Para venir el próximo Community Day, sabemos que es Noibat, pues es normal, ¿no? Que hayan estos pequeños stickers, estas pequeñas cosas, ya, pues bueno, preparando el Community Day. Además, se añadió una nueva imagen para la tienda del juego, donde se muestra vestimenta del equipo Sabiduría. Bueno, no lo sé, no lo sé, ¿vale? Esto, ahí está. Decidme en los comentarios de qué equipo seis vosotros, ¿vale? De qué equipo seis vosotros. Yo soy del Team Valor. No sé por qué nos meten una vestimenta del Team Sabiduría. Está bien. Bueno, veremos a ver. Se añade también la forma oscura, ¿vale? La forma oscura de los siguientes Pokémon. Spoink. Grumping. Registil. Zidoff. Tranquil. Unfezan. Blitzel. Zebraiska. Joltik. Y Galvántula. ¿Puede ser que alguno de ellos venga próximamente? Pues sí, KeyBron. Seguramente, ¿vale? En el nuevo evento que tenemos del Team Go Rocket, pues oye, vengan. Por eso los ha añadido, ¿vale? Por eso digo que cuando el río suena, agua lleva. O sea, esto, aunque no sea oficial, ya os digo yo que todos estos van a salir, seguramente, ¿vale? Tenemos también que se añadieron nuevas formas para algunos Pokémon como Latios y Latias, ¿vale? Latios y Latias. Posiblemente esto sean las versiones que se encontrarán en estado salvaje en el Pokémon Go Tour, ¿vale? Posiblemente sea eso, ¿vale? No os penséis que Latios y Latias van a tener unas formas allí y que digas, guau, qué chulo, mira, le ha salido aquí una cresta a Latios o... No. ¿Eh, KeyBron? ¿Vale? Ahí está. Además, también se han añadido nuevas formas como la de Wimminggold, ¿vale? Y su evolución Goldengo, ¿vale? KeyBron, Wimminggold y Goldengo. Estos son, ¿sabéis las moneditas que nos íbamos encontrando? El Pokémon aquel, pues el del cofre, ¿vale? El del cofre. Que la verdad que su evolución está tremenda, es guapísimo, ¿vale? A mí me flipa ese Pokémon. Además, el Pokémon nuevo que salió, ¿vale? El Púrpura y el otro, KeyBron, el Escarlata. Ya os digo yo que está roto en el juego, o sea, que es de locos, va muy bien. Y supongo yo, ¿vale? Que en Pokémon GO cuando salga, pues ojo, ¿eh? Ojo porque dará que hablar este Pokémon, ¿eh? Ahí está. Y me hypea, que ya han colocado estas formas también, ¿eh? No os lo voy a negar, que me hypea mucho. Se han añadido también las dos formas de Pikachu con sombrero y moño, ¿vale? Moño o lazo del Pokémon GO Tour. ¿Vale? Normal. Estas ya las anunciamos en el día de ayer, que eso sí que era oficial completamente. Pues las dos formas ya se han añadido en el juego, ¿vale? Normal, porque van a salir. Esto sí que lo tenemos confirmado 100%. Se han añadido dos nuevos movimientos. Estruendo. Este es para el Community Day de Neuber, recordad, de tipo normal, ¿vale? Y atención, ¿vale? Porque se ha añadido Ferro Puño Doble. Ferro Puño Doble. Es un movimiento de tipo acero característico de Mel Metal. Mel Metal. Como a Mel Metal le pongan un buen ataque de tipo acero, si ya está roto en el juego, entre comillas, de que todo el mundo lo puede usar y es un Pokémon que lo usa muchísima gente, más lo va a usar la gente, ¿vale? Porque es un Pokémon que la verdad que cuesta muy poco de conseguir y cuesta muy poco de llevar al nivel 50. Y la verdad que, oye, pues ojo, ¿eh? Ojo el Ferro Puño este, ¿eh? Ojo, ojo. Se añadieron tres nuevos personajes de la futura investigación especial, ¿vale? Escritos como ejecutivo azul, ejecutivo rojo y ejecutivo amarillo. Nueva investigación especial. Y lo tenemos como ejecutivo. Esto a lo mejor lo han puesto provisional, el nombre de ejecutivo, ¿eh? Pero vamos, que tiene pinta de que será, depende de qué color sea su equipo, ¿vale? Pues irá para uno o para otro, no tengo ni idea, pero ahí está. KeyBron's Futura Investigación Especial. Esto también me hypea, porque a mí las investigaciones especiales me gustan, ¿vale? Me gustan, me gustan y mucho. Se añadió también un nuevo tipo de invasión de Poképarada. Parecido al Team Go Rocket, ¿vale? Pero llamada Concurso de Parada. O sea, Concurso de Poképarada. ¿Estás queda así, no? Pues yo también. No tengo ni idea. Decidme en los comentarios qué creéis que será esto, ¿vale? O a qué creéis que va asociado esto. Porque yo no tengo ni idea. Se agregó la posibilidad de comprar más espacio para guardar postales. Bien. Bueno, bien. Para que le guste guardar postales, ¿vale? Yo sobre todo lo hago por el tema del Scatterbug, ¿vale? Del Vivillon. Pero voy borrando y vuelvo a agregar y borro y agrego y borro y agrego y borro y agrego. Así funciono yo. ¿Que sería más cómodo tener más espacio? Pues sí, pero que también vale dinero. Entonces, no sé. Ya veremos eso cada uno que decida, ¿vale? Además, se añadieron varias medallas nuevas. Una de la novena generación. Cuatro medallas de Rubí y Zafiro, ¿vale? Dos para el evento de Las Vegas y dos para el evento global. Así que, bien, ¿vale? Además, tendremos tres medallas del Go Tour en Las Vegas, marcadas como 0-0, 0-1 y 0-2. Bien, perfecto. Me gusta, ¿vale? Está bien. Medallitas y esas cositas, ¿vale? La de la novena generación es la que me hypea más, ¿vale? Porque realmente el Go Tour ya sé que va a llegar y la novena también sé que va a llegar, pero no sé en qué momento y me apetece mucho. Y he visto lo de nuestro amigo, el Goldengo y el Gimme Ghoul, Gol este, pues yo qué quieres que te diga, me hypea porque son de novena, ¿vale? Porque son de novena. Se añadieron las formas primigenias al juego, así como también las incursiones primigenias y visualizaciones relacionadas con estas nuevas formas, ¿vale? O sea, cositas que se van a ver, ¿no? O sea, yo qué sé, por detrás y tal, o movimientos característicos de chillar al Kyogre o al Groudon. Así que, bien, ¿qué broncho que queréis que os diga? A mí me gusta esta actualización porque trae muchas cositas de las próximas cosas que tendrán y me hypea sobre todo por el tema de la novena generación, por el tema de, ya os digo, del Goldengo, que me hace bastante ilusión que salga, ¿vale? Y lo demás, pues bueno, más o menos, nuevas investigaciones, nuevas cositas. ¡Ah, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cara que sí! Espero que os haya gustado la información, que reventéis el botón de like, que comentéis sobre todo las cosas que nos hemos quedado así como... ¿Esto qué será? ¿Qué pensáis vosotros, vale? Para ver si me abréis la mente a mí, porque yo estoy un poco cerrado de mente. Estos últimos días. Y nada, suscripción y campanita siempre y mucha, pero que mucha suerte en lo que vayáis siendo que hubieras vuestras capturas. ¡Vamos!